¿Qué estrategia puede desarrollar? Es muy difícil. Nosotros ya no sé qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía rojana para que se pueda entender que tiene que existir un marco de diálogo. No sé qué lo tiene que hacer. Ya se manifestaron, se manifestaron públicamente, se manifestaron en las calles, hubo una elección, hubo una expresión contundente de la ciudadanía capitalina y de la ciudadanía roja, de 80 y pico de miles de votos, bajaron a 700 votos, que entre comillas, no sé si son ciertos, la expresión de la ciudadanía es contundente. No hay peor ciego que no quiera ver y peor sordo que no quiera oír. Lo que procuramos, digamos, es que seamos responsables a la hora de admitir, tomar decisiones de cosas que no son nuestras, porque los recursos no son del gobernador de la provincia, los recursos no son del señor Bosetti ni nadie en particular. Los recursos son de los ciudadanos que tienen la responsabilidad de administrarlo bien. Y si no están en condición de administrarlo bien, bueno, hay que hacer un paso en el costado. Gracias.